Hola Sagitario. Bienvenido a tu horóscopo semanal del 18 al 25 de abril. Esta semana es un momento perfecto para que los Sagitarios se enfoquen en su crecimiento personal y espiritual. El Sol, el planeta de la identidad y el ego, está transitando por tu sector de la espiritualidad y la expansión personal. Esto significa que puedes sentir la necesidad de explorar nuevas ideas, filosofías o creencias. En el ámbito profesional, esta semana es un buen momento para que los Sagitarios se enfoquen en su carrera. Venus, el planeta del amor y las relaciones, está transitando por tu sector de la carrera y la reputación. Esto puede llevar a que recibas el reconocimiento que mereces en el trabajo o que encuentres nuevas oportunidades profesionales. Si tienes algún proyecto o idea en mente, este es el momento de ponerla en marcha. En cuanto a la salud, es importante que los Sagitarios se enfoquen en su bienestar físico. Júpiter, tu planeta regente, está transitando por tu sector de la salud y el bienestar. Esto puede llevar a que sientas la necesidad de mejorar tu dieta, hacer más ejercicio o adoptar un enfoque más holístico de tu bienestar en general. En el amor, esta semana es un buen momento para que los Sagitarios solteros se enfoquen en su vida social. Mercurio, el planeta de la comunicación, está transitando por tu sector de las amistades y los grupos sociales. Esto puede llevar a que conozcas a alguien nuevo a través de tus amigos o que te conectes con alguien que comparte tus intereses y valores. En resumen, esta semana es un momento ideal para que los Sagitarios se enfoquen en su crecimiento personal, su carrera y su bienestar físico. Mantén tu mente abierta y permite que la energía fluya. Que tengas una semana maravillosa.